¡Qué bueno! Dígalo pues Allá en casa, déjame el poderoso estar conmigo, con usted en casa Dígalo pues, afuerte Aquí vengo a cantar señores con mucho gozo, cobran un fervor Aquel que dejó su gloria, ha transformado mi corazón Y tú tienes que venir, y darle tu corazón Con amor y fuerza, te hará vencedor Subirás montaña, saltarás los muros Y le dirás a todo el mundo, como Dios ninguno El poderoso, así es El poderoso, está conmigo, este lado El poderoso, está con todos El poderoso, vive en mi corazón ¡Qué bueno! El que está contigo en casa A pesar del problema que hay Tú no estás solo Seguimos adelante Vamos Guatemala Vamos México Aquí vengo a cantar señores, con mucho gozo, cobran un fervor Aquel que dejó su gloria, ha transformado mi corazón Y tú tienes que venir, y darle tu corazón Con amor y fuerza, te hará vencedor Subirás montaña, saltarás los muros Y le dirás a todo el mundo, como Dios ninguno El poderoso, más fuerte El poderoso, más fuerte El poderoso, está conmigo El poderoso, está con todos El poderoso, vive en mi corazón ¡Aleluya! ¡Ese! ¡Ja, ja!